liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas solemnidad de todos los santos dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos al vencedor divino de la muerte rogadle por nosotros profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso al que sacó la luz de las tinieblas rogadle por nosotros almas cándidas santos inocentes que aumentáis de los ángeles el coro al que llamó a los niños a su lado rogadle por nosotros apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso al que es de la verdad depositario rogadle por nosotros mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo al que es fuente de vida y hermosura rogadle por nosotros monjes que de la vida en el combate pedisteis paz al al claustro silencioso al que es iris de calma en las tormentas rogadle por nosotros doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro al que es raudal de ciencia inextinguible rogadle por nosotros soldados del ejército de cristo santas y santos todos rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre vosotros amén salmo 112 antífona una luz sin ocaso iluminará a tus santos señor y un júbilo eterno será su parte aleluya alabe en siervos del señor alabe en el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén una luz sin ocaso iluminará a tus santos señor y un júbilo eterno será su parte aleluya salmo 147 antífona alégrate y salta de gozo jerusalén ciudad de dios por los hijos de los justos que serán congregados y al señor de los justos bendecirán aleluya glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz banda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate y salta de gozo jerusalén ciudad de dios por los hijos de los justos que serán congregados y al señor de los justos bendecirán aleluya cántico de apocalipsis antífona los santos cantaban un cántico nuevo ante el trono de dios y del cordero y sus voces llenaban toda la tierra aleluya aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los santos cantaban un cántico nuevo ante el trono de dios y del cordero y sus voces llenaban toda la tierra aleluya lectura breve hebreos capítulo 12 ustedes se han acercado al monte de sión ciudad del dios vivo jerusalén del cielo a la asamblea de los innumerables ángeles a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo a dios juez de todos a las almas de los justos que han llegado a su destino al mediador de la nueva alianza jesús y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de abel responsorio breve los justos se alegran en la presencia de dios los justos se alegran en la presencia de dios rebosando de alegría en la presencia de dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los justos se alegran en la presencia de dios cántico evangélico antífona a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece el ejército glorioso de los mártires te aclama todos los santos y elegidos te ensalzan unánimes trinidad santa único dios proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece el ejército glorioso de los mártires te aclama todos los santos y elegidos te ensalzan unánimes trinidad santa único dios preces acudamos alegres a nuestro dios corona de todos los santos y digámosle por intercesión de todos los santos sálvanos señor dios nuestro fuente y origen de toda sabiduría que por tu hijo jesucristo has hecho de los apóstoles fundamento de la iglesia concédenos ser totalmente fieles a la fe que ellos enseñaron por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que otorgaste a los mártires fortaleza para dar testimonio de ti hasta derramar su sangre concede a todos los cristianos ser fieles testigos de tu hijo por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que concediste a las vírgenes si tienes el don insigne de imitar a cristo en su virginidad haz que sepamos ver siempre su virginidad consagrada como un signo del reino futuro por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que has manifestado en los santos tu presencia tu grandeza y tu perfección haz que los fieles al venerarlos se sientan unidos a ti por intercesión de todos los santos sálvanos señor concede señor a todos los difuntos gozar siempre de la compañía de maría de san jose y de todos los santos y por su intercesión dales parte en alegría de tu reino por intercesión de todos los santos sálvanos señor con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos digamos al padre de todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que nos concedas celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores nos concedas en abundancia los dones que te pedimos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y los que nos dejes